¡Carnalillos! ¿Qué tal? ¿Cómo es? ¡Años y sábados Zelda! Y pues bueno, les da la bienvenida al siguiente episodio de Minecraft Pocket Edition and Diversity Así es, carnal, este es el capítulo número 7 Y pues, pues bueno, este, creo muy probablemente sea el capítulo final Ya que no nos falta mucho simplemente encontrar por ahí un diamante Cosa que ya me dijeron dónde está, vamos a ver si es cierto A ver si puedo confiar en ustedes Entonces, a ver, este, ¿dónde habíamos dejado nuestro pico de diamante? Nos dejé de iron A ver, vamos a primero hacer unos cuantos palitos Ya que los vamos a necesitar para hacer el super pico Si no mal recuerdo, los dejamos en el horno, ¿no? Ahí sí, aquí están los tres Perfecto, entonces pues ya tenemos para hacer el pico Según ustedes dijeron Que en la isla donde encontré los otros diamantes Ahí en medio de ese hilo, o sea, que yo me fuera para arriba Y que yo me iba a topar con más diamantes Además de que allá arriba también se encuentra Este, la, la famosísima esta isla de, ¿qué? De bedrock, cosa que yo nunca había visto Esto os juro que nunca se me ocurrió voltear para allá arriba Como les decía Nunca se me había ocurrido voltear hacia la parte de arriba de esa isla No lo sé, o sea, es que Siendo sinceros, en ese cartel dice La isla que está debajo del cubo de bedrock O sea, yo esperaba ver un cubo de bedrock Y abajo una isla, güey Y así no es Aparte dice cubo, ni siquiera dice isla de bedrock Ok, creo que la, creo que sí es la de bedrock Entonces, una estupidez, güey Mal escrito, confunden Pero bueno Entonces vamos a picar estos dos diamantes Y fíjense que no me traje, este, suficiente madera Como para hacer una mesa de crafteo Cosa que voy a lamentar Voy a tener que volver a regresar hasta allá atrás Pero no importa Según ustedes, que me fuera por aquí Para, hacia la parte de arriba Y que me iba a topar con más diamantes Así que, pues bueno, aparte de este procedimiento Como dijeron Ok Hay que confiar siempre en ustedes, cariño Muchísimo, ustedes Los amo, ustedes siempre tienen la razón Ante todo, güey Entonces, bueno Tenemos más que suficiente, de hecho Para hacer un pico Entonces ya la cosa sería seguirle subiendo Vamos a ver si es cierto que está aquí arriba La isla está De bedrock Según es una isla No sé qué Es que se pasan, güey O sea, a ustedes les dicen Y después vas a la isla Que está debajo del cubo de bedrock Entonces, ¿qué? ¿What the fuck? ¿Cuál isla que está debajo del cubo de bedrock? Más bien Le debieron haber puesto Y cuando tengas el pico, güey Buscas la isla de bedrock Y entras a la isla Y rompes lo que esté adentro O sea, sencillo, güey ¡Tan madre, güey! ¿Tan complicado era poner eso? A ver Este Ok, es allá arriba Perfecto Ya, de hecho, ya he visto por dónde entrar Puedo entrar, de hecho, ya ahorita Pero no tengo El pico todavía crafteado Cosa que yo creo que tengo que craftear Ay, me quisiera aventar desde aquí, güey Pero Sabemos que eso no es buena idea Entonces, bueno, pues ni modo Tenemos que regresar para craftearnos el pico Y pues, bueno Lo que regresamos Les quería Quería aprovechar para preguntarles Y más que nada para comentarles Que El día Bueno, este capítulo Lo deberían de estar viendo El día lunes En teoría ¿No? Esto lo estoy grabando todo en domingo Pero supone que debería ser el día lunes Y es que no hay troleos de internet Ni nada por el estilo ¿No? Así deberían salir las cosas bonitas Y pues, bueno Me aprovecho para decirles Es bien para preguntarles No sé a ustedes qué les parezca Ya que la serie de Diminutos 2 Va a ser un poco complicada Llevárnosla por Por este Por capítulos O sea, sí voy a hacer capítulos Obviamente Me refiero a capítulos Este, grabados ¿No? Como de 20 minutos Los martes y los jueves Pero va a ser un poco larga Esa serie ya que Como ustedes vieron Pues es mucho De estar haciendo caminos Y explore de acá Explore para este otro lado Y que no sé qué madre Entonces no sé qué tal les parezca Que la serie nos la aventemos La mayoría de veces En livestreams Al menos la idea Que yo les propongo ahorita Es que les parece Si mañana martes Que supone que teníamos que subir Diminutos 2 Ustedes lo eligen carnes Por eso es que les estoy dando chance De un día También les voy a recordar En el de Halo 2 Por si es que Por si es que Me oyen diciendo lo mismo Algunos Porque yo sé que algunos Solamente ven Diversity Algunos ven Halo 2 O sea No ven ambas cosas Y los que ven ambas cosas Pues qué chido Entonces Siguieron el madraso Que me metí Este Entonces sí Como ven Hacemos livestreams A las 3 de la tarde Como la otra vez 3 y media Perdón 3 y media de la tarde No sé qué les parece Hacen un livestream Bueno no 3 3 de la tarde Ok Todos ya saben Que en Facebook Les estoy avisa Y avisa Que ahora empezamos Entonces Pues para que no hagan planes De hecho creo que ya Varias personas entran mañana De hecho creo que ya entraron Desde hoy a la escuela Entonces no sé Por eso también les pregunto ¿Qué quieren? Ajá Ok a ver Vamos a ver Aquí supone Ok aquí está la lana Un carrito Y tenemos que romper Lo que está enfrente Que es esto de obsidiana Vamos a ver ¿Cómo que abrir? Con abrir Me refiero Es un loquillo El creador A ver Vamos a abrir Esta parte Vamos a abrir Esto de aquí Y esto ¿Qué coño nos lleva? Tengo un leve Presentimiento De saber A dónde Ya analizando Bien la situación De ahorita Que estaba allá abajo Y volteé para arriba Tengo una leve Suspecha Vamos a ver A dónde nos lleva Ok O sea Y no era lo mismo Agarrar un minecart Y regresar a esta parte No Obviamente No es igual O sea Tú Ok Es que Saus No puede con esas lógicas We No Definitivamente Yo no puedo con esas lógicas Hubiera sido mejor Si el minecart O sea Hubieran hecho el camino De minecart No así Y este Caes en la Caes en un En un cubo de agua En un laguito O algo así Para que realmente No haya forma De regresar por ahí We Pero bueno Tama típico We Vamos a volver a regresar We Y pues bueno Esa es la idea Que les propongo Que les parece Si mañana martes A las 3 de la tarde Hacemos live stream De 10 minutos 2 Como capítulo 2 O si prefieren Capítulo 2 Por si no pueden estar ahí O yo que sé Les agradecería Por favor Que me lo comenten Aquí abajo Échenme la mano Por favor Live stream O capítulo normal Ustedes deciden Entonces bueno Terminamos Hemos terminado Todas las Todas las pruebas De este estúpido Mapa Ovejita Vámonos Este Bueno No es estúpido La verdad es que está Muy bien hecho Muy muy pro y todo Ok Se abrió esta puerta Que es la de la de lo ¿Qué? ¿Bonus o qué? No sé qué cosa Algo por el estilo Vamos a ver qué hay aquí Ahora sí Es el cartel Para grabar Tu nombre Junto a los Pro de Minecraft Ay A ver No pues Qué privilegio A ver Willyrex ¿Quién coño Lo está haciendo aquí? Oye Lo quito A ver Güey Bueno A cerca de él Si lo conozco A ver Deja Pongo aquí mi nombre Porque No Qué privilegio Estoy al lado De los De los Pros de Minecraft No sabes Qué súper pros Son tan pros Que no conozco A ninguno Más que Al Willyrex Y al Vegeta Déjale Pongo a Vegeta Porque no Seguramente Se van a dejar caer O van a Se va a suicidar Algún niño Ahí está No tengo nada Contra Vegeta Tranquilo Es simplemente La moda De que todos Le tiran a Vegeta Tengo nada Contra ese Ni siquiera Lo veo Con eso Les digo Todo Bueno Carnales Pues se nos dieron El gran privilegio De estar Entre los Disque pros De Minecraft La verdad Es que ¿Por qué De Minecraft PC? O sea No entiendo Si esto es Pocket Edition ¿Por qué Mejor no ponen? Aquí está Tu privilegio No Está junto Con los pros De Minecraft Pocket Edition De Latinoamérica No de otro lugar De Latinoamérica Y pues hubieran Podido poner A Droid Hubieran podido Poner al Monster A Lion Gold Al mismo Circael El Circael Si estaba Pero pues También podían Poner a Circael A Noah Gamer Este No sé Pero bueno Eso es algo Que nunca me ha gustado No sé por qué Dicen Pros de Minecraft Y luego Ponen PC O sea No ponen Pocket Edition Se van a luego Luego PC ¿Y en qué piensas? En Willyrex En Vegeta En todos esos güeyes Que no conozco yo La verdad Y que bien Que no los conozco Yo apoyo Se puede decir Latinoamérica Digo No tengo nada Contra los españoles Pero Creo que los españoles Se pueden preocupar Por ellos mismos En España Y nosotros acá Por Latinoamérica Pero bueno X Carnales Después de este Minidiscurso Pues nada No me queda más Que agradecerles Se acabó la serie Ya no hay más Yo pensé que en esa Cabinita Iba a haber otro Otro nivel O un nivel bonus Algo así Pero bueno Ya que no hay nada más Pues terminó De hecho este capítulo Va a estar muy corto Pero pues bueno De cualquier forma Se les agradece A todos los que estuvieron aquí Desde el capítulo número uno O los que se fueron agregando En el camino De cualquier forma Muchísimas gracias Por el apoyo recibido Por los likes Por los comentarios Por las vistas Más que nada Por su tiempo Carnales Es algo que les agradezco Muchísimo Y pues bueno Terminó una serie Más en este canal La verdad es que No estaba muy larga Por eso es que Simplemente la subimos Los domingos Como pueden ver Solamente fueron Siete capítulos Entonces pues bueno Yo creo que fue más Que suficiente Para una serie Dominguera Si quieren otra serie Dominguera Si proponen algo Por algo así Ustedes Que sea igual Un mapita Que no sea muy largo Y que solamente Lo subamos los domingos Pues les agradecería Que lo dejaran En los comentarios ¿Sale? Que no sea tan largo Carnales Porque por ejemplo El de Diminutos 2 Si está largo Seando sinceros Este no Porque es De retos De aventura No es tan Tan largo No puede tener Tanta historia Pero pues bueno Si tienen alguno Un mapa como este Parecido a Diversity Me refiero a que es de retos O que sea de aventura O algo así Que sea de cierta forma Rápido de pasar Se los agradecería ¿No? Para poderlo subir Los domingos Entonces pues nada Carnales Muchísimas gracias Este si les gustó Este video Pues les encargo Su like Y pues que son nuevos Se suscriben Ayúdenme en compartir En el canal Con sus conocidos Por favor Es muy muy importante Esto Ayúdenme con un bonito Comentario también De felicidades O de Que chingón O yo que sé Y pues pues nada De nueva cuenta Muchísimas gracias Por todo Y pues les recuerdo Que más de ratito Carnales Si es que todo sale bien Tenemos que subir Este Routine Nivel 4 Que es el capítulo Número 4 De hecho Entonces pues nada Los espero por acá En el canal Ya saben Si quieren La stream Mañana Coméntenlo Por favor A las 3 de la tarde Sale Más bien Coméntenlo ahorita Si quieren Mañana La stream A las 3 de la tarde De Diminutos 2 Entonces pues nada Ya les quitamos Su tiempo Que pasen Un excelente día Muy buena vibra Bye Chau ¡Gracias por ver!